El reportaje es del periodista Alejandro Vega. ¿Por qué ha sido tan difícil hallar las pruebas que permitan sacar definitivamente de circulación a un grupo delictivo que ha cometido un sinnúmero de delitos en el tiempo? En sus primeros años de existencia participaron en la lucha territorial por el tráfico de drogas en la población zaragajardo. Luego ganarían una temeraria reputación con sangrientos asesinatos de miembros de bandas rivales. Así ascenderían a una vida holgada de viajes y lujos gracias al éxito de sus robos en Chile y en el extranjero. Pero no se trata solo de Kevin, motejado como el baby bandito por la prensa italiana, el que recorrió dos años Europa, prófugo por el robo del siglo. Con este golpe primero vacacionó en República Dominicana con algunos parientes y amigos, como se ve en esta fotografía. A su izquierda Luis Ortiz, quien posa aquí con una adquisición del 2015. Hoy está detenido en una cárcel de Chile al igual que su padre. Su hermano Jesús Ortiz, que tiene antecedentes por receptación, también estuvo con Kevin en Europa. Esos dos jóvenes, Luis y Jesús, son hijos de José Ortiz Cartes, un orgulloso miembro de los Holguín, que hoy purga condena por homicidio. Un asesinato en el que también participó su hijo Jesús, según testigos del crimen. Los dos hijos más pequeños que lo visitan en la cárcel parecen no ir por un camino distinto. Aquí destaca a José Lito, heredero de una numerosa familia de hermanos, tíos, primos y sobrinos. Autodenominados, los ratones han hecho del crimen su forma de vida, con sus parientes asesinos como un ejemplo a seguir. Recuerde bien el apodo de José Lito, algo que nunca han olvidado los amigos de Eduardo Castro, el asesinado miembro de la banda Los Barzas de Glicura. El José Lito. ¿El José Lito con quién hizo esto? Con el Yaini, andaban varios en el otro auto que andaban ellos, pero ellos fueron los que le dispararon. Ya conocerá esta cruda historia de crimen sin castigo. Pero antes, volvamos a la ostentación, porque dos meses después del robo del siglo, José Lito aparecía mostrando su nuevo Hyundai Sonata. Luego, junto a muchos más, disfrutaría de República Dominicana gracias al tío Kevin Holguín, el prófugo que participó en el robo de 6 mil millones contra un camión Brinks en la loza del aeropuerto de Santiago. El que sería deportado desde Barcelona y que la justicia chilena dejó en libertad. La participación de Kevin Holguín fue fundamental para el éxito de este plan criminal. Otra rama de los ratones corresponde a la familia Holguín Medel, conformada por los hermanos Claudio Alexis Holguín Medel, con antecedentes por robo con intimidación. Vladimir Guido Holguín Medel y Fabián Alain Holguín Medel, ambos prontuariados por robo y homicidio, según la policía. Los tres son hermanos de padre, con Kevin Holguín Segúlveda. Aquí ve a Fabián Holguín Medel absuelto por la justicia. Según el tribunal, la fiscalía no logró probar que él proveyera de armas, y menos que junto a Kevin facilitar el millonario atraco en el aeropuerto. Aparte de los Ortiz Holguín y los Holguín Medel, está la familia directa de Kevin, el tronco principal. Se trata de los ocho hermanos Holguín Sepúlveda, hijos de Cecilia y Claudio. El mayor es Cristian, de 25 años, con antecedentes por receptación. Participó en un doble homicidio. El ya conocido Kevin, de 24, imputado por el robo del siglo. También está Kate Jair Yesid, de 22 años, con delitos como amenazas, robo con intimidación y al menos un homicidio, porque hoy lo reconocen como el autor de un doble asesinato. Y finalmente Claudio Aldair, de 20, sin prontuario aparente, porque al cumplir la mayoría de edad, su homicidio no figura en sus antecedentes. La familia Holguín, con sus distintas ramas, vivió muchos años en la población zaragajardo, y hoy tiene el control sobre ella después de eliminar e intimidar a sus rivales. Me imagino que tenían problemas con pobladores en Cerro Nadia, ¿no? Con la pura familia de los polleros. Ellos traficaban en una esquina, en un sector, y los ratones traficaban en otro sector. Empezaron a pelear los territorios. Pero eran como las familias más poderosas, porque tenían más armamento y todo eso. El martes, 7 de junio del 2011, la fecha de inicio de un ciclo de muerte y venganzas, con apenas 14 años, Claudio Aldair, el menor de los Holguín, recibió su bautismo de fuego asesinando al líder de la banda Los Polleros, Rodrigo González Pérez. Un veterano de Lampa que se encontraba en su vehículo estacionado frente a una vulcanización de Quinta Normal, junto a su amigo Alex Ivina Riaga. Se acercó por una de las ventanillas del vehículo, en particular fue la ventanilla del conductor. ¿Qué arma estaba...? Con una pistola. Disparan reiteradas oportunidades hacia el interior del vehículo, resultando herido en primera instancia al conductor, ya con aproximadamente 5 o 6 disparos, y en segunda instancia el copiloto, digamos, con un número similar de disparos. Antes de morir acribillado por la espalda, González Pérez alcanzó a cubrir con el cuerpo a su hijo de dos años. Con él, con él, sí, y yo puedo cubrirlo, el ojo a cubrir, y le pegaron por la espalda, digo, a cómo mataron al papá de él. Cristian Holguín Sepúlveda, por entonces de 19 años, fue detenido junto a su hermano de 14, Claudio Aldair Holguín Sepúlveda, pero hoy ninguno tiene antecedentes por homicidio. Irán a los menores de edad porque son imputables. ¿Participaron los dos hermanos? Sí, los fueron todos. Los Holguín Sepúlveda decidieron marcharse de Cerro Navia para instalarse en Quilicura, donde parecen vivir protegidos en una verdadera fortaleza con ventanas en altura. Sin embargo, nunca dejaron de frecuentar la población que los vio nacer. Reunidos en una sede vecinal, días después de matar al veterano líder de los polleros, fueron atacados por un sujeto que dio muerte a Saúl Paredes Flores, uno de sus integrantes. Sé que andan en guerra los ratones por los pollos, pero los ratones andan matando a toda la gente. Hijo de la perra, estos son hijos de la perra, porque no tienen sentimiento con nadie. Matan a los cabros y a todos les mandaron a decir que van a matar de a uno por uno. Y así lo decretaron, porque al otro día el tercero de los Holguín Sepúlveda, Kate Jair Yesid, de 17 años, asesinó a balazos a otro menor de edad, Jorge Vladimir Mora Morales. Tras este homicidio, Kate fue condenado a un año de internación de régimen semicerrado y otro en régimen cerrado, con una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social. Al poco tiempo salió libre para seguir delinquiendo, cometiendo millonarios robos, recorriendo Europa disfrutando el lujo, pero al parecer el de Mora Morales sería apenas su primer homicidio. Es una rencilla que date de mucho tiempo, estamos hablando de más allá del 2001, y se ha prolongado en el tiempo, obviamente se conocen y saben los lugares donde viven. Los polleros decidieron entonces marcharse de Cerro Navia. De estos crímenes, entre bandas rivales han pasado seis años, seis años de impunidad o de nimias, sanciones, cuando parecían dejar atrás las luchas intestinas al interior de las poblaciones. En abril de este año volvieron a actuar, esta vez en su nuevo territorio. Es el maldito perro del Jace, el ratón que es. Pero antes, entendamos que hasta hace poco, Quilicura era dominado por dos grupos delictuales, los Chubis y los Barça, ambos de la Parinacota. La espiral de violencia acabaría con la vida de uno de los integrantes de los Chubis, Cristian Mesa Vilches, apodado El Palta. Este fue el Palta. Me pegó arriba de mi auto, me pegó ahí, me salió ahí, me perforó un pulmón, me sacaron un riñón. Y es que el joven, prontuariado por robos y homicidio, había intentado asesinar a balazos a los hermanos España Peñalosa, líderes de la banda de los Barças. Cristian Mesa Vilches, entonces, moriría torturado y quemado vivo en su propio vehículo. Me mataron como un perro, me lo quemaron, me lo quemaron, me siento mal, ¿qué le voy a decir a mi hija? Pero sería la muerte del poblador Arnaldo Céspedes la que sellaría la expulsión definitiva de los Chubis, de la población. Una turba enardecida atacó al tronco familiar del grupo, solo quedaron murallas y cenizas en los inmuebles incendiados que albergaban a María Vilches, matriarca del clan. Así, el mapa quedaba configurado con los Barças en la Parinacota y en la vecina población, Raúl Silva Enríquez, los ratones. Por eso, Kate Yair visitó a Eduardo Castro Agurto, alias Juan Barça, para entablar una frágil y traicionera convivencia. Ese mismo hueón, el Yair, dos semanas antes vino para acá, la población acá, se acercó a él y el hueón le dio la mano y le dijo que él no quería problemas. Que él se quería dedicar a trabajar, no más lo que él hacía, pero no quería problemas con nadie. Dos semanas después, Agurto moriría asesinado por haber tenido una discusión con José Lito, el sobrino de la familia Holguín. Un ajusticiamiento similar al de Quinta Normal, seis años atrás, donde ejecutaron por la espalda al veterano líder de los polleros y a un amigo. Y en este caso hay otra banda emergente que está siendo sindicada en primera instancia por este hecho. La madrugada del 2 de abril de este año, a bordo de este vehículo, cuatro jóvenes de los Barças fueron emboscados y recibieron una lluvia de balas. Cristian Martínez Ortega murió al recibir cinco disparos. Un niño de 11 años logró huir de milagro. Luis Cuevas Pulgar resultó malherido. Y Eduardo Castro Agurto, apodado Juan Barça, falleció acribillado. Cercanos a las víctimas reconocen a los autores intelectuales y materiales del doble crimen. El José Lito. ¿El José Lito con quién hizo esto? Con el Yain y andaban varios en el otro auto que andaban ellos, pero ellos fueron los que le dispararon el Yain. Y el José Lito disparó también después, pero él fue el que mató. ¿Quién? Con el Yain. ¿Él lo mató? Él lo mató. Días después, Kate sería detenido por otro robo con intimidación que cometió con sus primos, José Antonio, de 16 años, hermano de José Lito, y Marcos Soto Olguín, de 17, hoy mayor de edad. Asaltaron a una familia en Lobarnechea y huyeron con un Ford Mustang y un millonario Botín. Los menores se encuentran con libertad asistida, un castigo con el que conviven las cuatro ramas de la familia Olguín, que hace mucho tiempo dejó de ser un grupo delictivo emergente para levantarse como una verdadera organización criminal, a la que apuntan como protagonista de un sinnúmero de violentos asaltos como el que afectó al animador Rafael Araneda.